Veo lo que quiero ver y no veo más De lo que voy a contar no recuerdo nada No hay necesidad de hablarlo más Veo lo que quiero ver y no veo más La vida es seguro y su totalidad es siempre Y no sé mirar lo que dije allá atrás En ese camino largo que un día me vio caminar Nació esta ciega herida que borró hoy Dime a mí ayer No intenten enseñarme Quién me quiso y quién debo amar Comienza el día cero Y mañana su continuidad Y sobre cenizas del ayer Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal!